El rechazo de Ucrania a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea ha vuelto a sacar a miles de proeuropeos a las calles de Kiev. Los manifestantes protestan desde el jueves pasado cuando el gobierno ucraniano anunció que congelaba las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. La ola de protestas prooccidentales es la mayor desde la Revolución Naranja en 2004. Nos quedaremos aquí hasta que ganemos, somos muchos y no nos pueden vencer. Hemos estado con Rusia durante mucho tiempo pero no hemos conseguido nada. Ellos piensan que somos como un hermano pequeño pero somos un país independiente y queremos vivir mejor. La capital ucraniana también ha acogido una manifestación a favor del presidente prorruso Víktor Yanukovych y en contra de las negociaciones con Bruselas. No somos contrarios a un acuerdo con la Unión Europea pero no lo queremos a cualquier precio. Aún no ha llegado el momento. Hay un momento justo para todo. Nos manifestamos porque nos importa el futuro de nuestro país. Creemos que no es el momento para adherirnos a la Unión Europea así que hemos venido a apoyar a nuestro presidente. Bruselas confía en que Ucrania firmará el acuerdo de asociación tarde o temprano. El presidente ucraniano se ha mostrado hoy partidario de rubricar el pacto en un futuro próximo.